Tuvimos un Arkham Masho, un encuentro de cerquita en Monterrey donde combinamos en un mismo lugar a jóvenes que están en camino a hacerla con los que ya llevan rato haciéndola muy bien. En esta ocasión, el tema fue la animación y las historias, y ¿quién mejor en el mundo que los instructores de Pixar para que te platiquen de eso? Andrew Gordon y Matthew Loon, director de animación y supervisor de historia de la compañía que cambió para siempre la industria de la animación. Tuvimos un buen momento, los estudiantes estaban emocionados por la historia. Todo el mundo es tan responsable, interactivo y divertido hablar con ellos. Espero que esta experiencia para los estudiantes les inspirara a ellos a tomar más chances cuando se trata de ser creativos. Esa es una de las razones por la que nos gusta salir, es porque queremos mostrar a las personas los procesos que vamos a hacer en un día a día. Ellos y todos estos jóvenes estuvieron dos días practicando en este Arkham Ashok. Qué bueno que vinieron a romperme la burbuja, por así decirlo. Desde muy chiquita tenía el sueño de participar en algo que tuviera que ver con Pixar, con lo que es animación. Que nos den el enfoque ya con el que ellos trabajan, algo más profesional, es una gran ayuda. Me parece excelente. Ojalá que lo sigan haciendo, en verdad es necesario. Hay bastante retroalimentación y conocimiento nuevo. Animación por el motivo de animación es genial para aprender, pero en general es realmente sobre el personaje, la performance y la historia que estás contando. Y eso es lo que es interesante para las personas y eso es lo que es interesante para mí. Seguir de esos espacios y lo que sea que los detrás y realmente empezar a ser más creativos y tomar más chances con la historia. Es definitivamente una gran experiencia. Es simplemente una gran experiencia y me encanta. Arca vincula talento, potencia proyectos y promueve cultura.